Ya estamos en el mes de diciembre, el último mes del año donde estamos celebrando la posada navideña para todos nuestros adultos mayores y pues ya ves, tenemos mucha respuesta, mucha alegría, mucha diversión con el grupo Los Palomos, como ya es tradición que ellos nos acompañan cada mes y pues no podían faltar para poder cerrar este año con esta posada y esta gran fiesta para ellos. Vamos a tener una gran rifa de regalos que corresponde a lo que es televisión, refrigerador, cristalería, aparatos electrodomésticos, cobertores, despensas para todos ellos para que pasen una tarde feliz. Aparte, damos su merienda, van a disfrutar unos ricos tamalitos y unos frijolitos charros y bueno, pues que más que nada que la diversión y sobre todo de que ellos estén divirtiendo, que es nuestra gran satisfacción con los adultos mayores que son la unión familiar de nuestras casas. Les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2015, que esté lleno de bendiciones, mucha salud sobre todo, mucho amor con toda la familia.